Protestar pacíficamente es un derecho humano universal y es una buena manera de decirle a nuestras autoridades que algo no están haciendo bien. Lamentablemente a nuestro gobierno no le gusta que nosotros le digamos lo que no nos parece, por esta razón muchas veces censuran protestas aunque sean pacíficas. Vía telefónica el dirigente ribense Octavio Ortega nos comunicó sobre persecuciones y amenazas que él y otros pobladores de Rivas han estado sufriendo en los últimos días por miembros de la policía y personas allegadas a las autoridades sandinistas. Según él únicamente por participar en protestas en contra del canal interoceánico que podría construirse en nuestro país. Y algo similar ocurrió el pasado 23 de octubre cuando un grupo de jóvenes y pobladores de Rivas hacían un ayuno en protesta por la construcción de este megaproyecto y según ellos fueron agredidos por simpatizantes del frente sandinista. Las personas tienen derecho a protestar y los gobiernos deben escucharlos en vez de agredirlos y amenazarlos. Al menos eso dicen los artículos 52, 53 y 54 de la constitución política de nuestro país.